buenos días vamos a hacer hoy unos ejercicios de parece que también son de fricción entonces dice el ejercicio así un mecánico empuja un auto de masa m de la masa m desde el reposo hasta alcanzar una velocidad b nos colocamos aquí los datos del ejercicio desde el reposo hasta alcanzar una velocidad v ¿listo? efectuando un trabajo de 5000 euros durante el proceso durante este tiempo durante este tiempo se mueve 25 metros ignore la fricción entre el auto y el camino y encuentre cuál es la velocidad final entonces velocidad final ¿qué más preguntan? el valor de la fuerza horizontal ejercida sobre el auto bueno entonces acá miramos lo primero es que trabajo o sea el W es igual a fuerza multiplicada por la distancia ¿listo? entonces nos está diciendo que la fuerza es la que tenemos que hallar si la fuerza horizontal porque es la fuerza paralela al desplazamiento en este caso la fuerza horizontal entonces es igual a una fuerza multiplicada por una distancia que ya nos están diciendo que es 25 metros y nos está diciendo que son 5000 joules entonces despejamos nos da que la fuerza va a ser igual a 5000 joules dividido 25 metros esto me va a dar en newton porque es newton metro la newton por metro newton multiplicado por metro nos da joules entonces newton por metro son 5000 dividido de 25 entonces allí sencillamente sacamos entonces la calculadora para hacerlo rápido y hacemos 5000 dividido en 25 y nos da 200 la respuesta va a ser 200 newton ¿listo? ¿y qué otra pregunta que se me borró de ahí? ¿cuál es el valor de la velocidad final? entonces tenemos una aceleración sabemos que fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración en este caso es igual a la masa nos dijeron que la masa era m ¿sí? la masa es m entonces la aceleración en este caso la aceleración va a ser igual a 200 newton que es la fuerza dividido la masa que es m o sea esto es aceleración y sabemos que aceleración cuando parte del reposo va a ser igual a velocidad final entonces abrimos paréntesis velocidad final menos velocidad inicial dividido dividido tiempo entonces nosotros sabemos acá que como velocidad inicial es 0 la aceleración va a ser igual a la velocidad final dividido el tiempo entonces tenemos que lo que nos están preguntando es esa velocidad final o sea la velocidad final va a ser igual a la aceleración multiplicada por el tiempo entonces entonces la velocidad final va a ser igual a que a la aceleración que nos dice que es 200 newton dividido la masa y multiplicada por el tiempo entonces esto nos va a dar que la velocidad final depende del tiempo y de la masa o sea va a ser 200 que multiplica a la división entre tiempo y masa ahí estuvo cuando sepamos cuánto es el tiempo y cuánto es la masa que es el tiempo t y la masa m entonces tenemos que esa es mi velocidad a la que va a llegar esa es la respuesta en este caso ¿listo? siguiente ejercicio entonces dice un motor fuera de borda un motor fuera de borda impulsa un bote a través del agua a través del agua a 10 kilómetros por hora en el ejercicio anterior la respuesta me va a dar metros por segundo ¿listo? entonces dice un motor fuera de borda impulsa un bote a través del agua a 10 kilómetros por hora el agua se opone al movimiento hacia adelante del bote con una fuerza de 15 newton ¿cuánta potencia se entrega a través de la hélice? listo miremos a ver un motor fuera de borda impulsa un bote a través del agua a 10 kilómetros entonces vamos a hacer un dibujito acá tenemos el bote ¿listo? el bote entonces dice que es movido es movido ¿sí? a 10 kilómetros por hora listo se mueve a 10 kilómetros por hora el agua se opone al movimiento hacia adelante o sea hay una fuerza de fricción hacia atrás una fuerza de fricción de 15 newton ¿cuánta potencia se entrega a través de la hélice? potencia es igual a fuerza por velocidad entonces potencia es igual a fuerza multiplicada por velocidad entonces un motor fuera de borda impulsa un bote a través del agua a 15 kilómetros por hora el agua se opone al movimiento hacia adelante del bote con una fuerza de 15 newton el agua se opone del agua la fuerza del agua la »sí« la fuerza entonces acá lo que vemos es que la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza del motor menos los 15 newton entonces la potencia va a ser igual a esa fuerza del motor menos los 15 newton y eso lo vamos a multiplicar bueno acá la fuerza resultante si es fuerza menos 15 newton o sea la potencia resultante es f menos 15 multiplicado por la velocidad que sería 10 kilómetros por hora para que nos dé en vatios la potencia tengo que pasar kilómetros por hora a metros por segundo entonces decimos que la potencia va a ser igual a ese mismo la potencia resultante fuerza menos 15 multiplicado por entonces los 10 kilómetros multiplicamos por 3600 segundos que tiene una hora decimos así una hora arriba y vamos a dividirlo por la misma hora que está abajo una hora pero vamos a multiplicar abajo por 3600 segundos bueno pero me falta acá arriba multiplicar también por por mil metros porque dividido ahora sí dividido los 3600 segundos que tiene la hora por una hora que ya estaba así ya miramos ahora explico esa parte entonces tiempo tiempo hora a hora por hora arriba queda kilómetros y abajo kilómetros listo entonces acá estamos usando una tabla de conversión si un factor de conversión entonces tenemos este mismo valor que teníamos acá f menos 15 y tenemos acá f menos 15 por los 10 kilómetros entonces ahora por hora esta hora va con esta hora adicionado y debajo me quedan los 3600 segundos que son una hora entonces una hora son 3600 segundos ahora en la parte de abajo voy a colocar un kilómetro y arriba queda mil metros entonces se me va kilómetro con kilómetro hora con hora y la respuesta me va a quedar en metros por segundo ¿listo? entonces esa potencia resultante va a ser igual a la fuerza a la fuerza menos 15 multiplicado por ese factor de conversión que era o sea me da 10.000 dividido 3600 entonces 10.000 dividido 3600 me da 2.7778 listo vatios listo ahí quedo entonces la potencia que entrega el motor la potencia del motor es igual a la fuerza o es mejor así 2,777 7778 f listo y f es la fuerza del motor listo esa es la potencia del motor la potencia efectiva es f menos 15 multiplicado por 2.7778 vatios pero acá entonces la potencia del motor es 2.7778 multiplicado por f y como f no lo conocemos lo vamos a descubrir después entonces multiplicado por f vatios porque la pregunta no es cuánta potencia se entrega cuánta potencia efectiva sino cuánta potencia se entrega a través de la delicia entonces va a ser 2.7778 multiplicado por la fuerza vatios listo esa sería la respuesta otro ejercicio listo dice acá una grúa levanta 25 toneladas una grúa levanta 25 toneladas hasta una altura de 350 centímetros a través de la suscripción ¿cuál es el trabajo realizado por el motor de la grúa? ¿listo? entonces acá está fácil porque tenemos la fuerza de la gravedad entonces la fuerza acuérdense que potencia es igual a fuerza por distancia perdón fuerza por velocidad si fuerza por distancia es trabajo entonces potencia es igual a fuerza por distancia fuerza multiplicada por la distancia pero tiene que ser la fuerza entonces tiene que vencer primero la gravedad entonces la potencia efectiva va a ser la potencia va a ser igual al peso multiplicado multiplicado ah bueno acá no estamos hablando de... me equivoqué corrijo no estamos hablando de potencia estamos hablando de trabajo y el trabajo es igual a la fuerza por la distancia ahora sí esto estaba pensando en la potencia fuerza por distancia entonces la fuerza es igual al peso la fuerza es igual a la masa por la gravedad o sea mg entonces la fuerza va a ser igual a 25 toneladas son 25.000 kilos multiplicado por la gravedad multiplicado por la gravedad que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado listo entonces ahí tenemos que la fuerza va a ser igual entonces multiplicamos 25.000 por 9,81 entonces nos da 245,250 Newton y se multiplica por los 350 centímetros o sea la distancia es igual a los 0,35 metros porque se divide por 100 o sea 3,50 metros se divide por 100 son 350 centímetros son 3,50 metros entonces el trabajo es igual a 245,250 Newton que multiplica a 3,50 metros entonces entonces el trabajo en ese caso necesario para mover esa esa ese peso de 250 toneladas va a ser el resultado de esta multiplicación 245.250 multiplicado por 3 3,5 3,5 da 858,375 Newton Joules que es Newton metro ¿listo? Joules esa sería la respuesta en este caso entonces en el ejercicio anterior teníamos que la potencia o sea la potencia efectiva o la potencia necesaria en ese caso tendría que ser esa fuerza por esa velocidad ¿sí? o sea la potencia para vencerla en el ejercicio 12 la potencia para vencer el agua potencia es igual a la fuerza multiplicada por la velocidad ¿sí? entonces volvemos a hacerlo lo mismo potencia sería igual a la fuerza que son los 15 Newton multiplicado por la velocidad que era 10 kilómetros por hora ¿sí? entonces para eliminar los kilómetros por hora multiplicamos por 3.600 segundos perdón da una hora ¿sí? y acá multiplicamos por mil metros dividimos por para que me quede bien vamos a dividir ahora ¿sí? por 3.600 segundos y también dividimos por un kilómetro para que me dé bien ¿listo? entonces la potencia en ese segundo ejercicio en el ejercicio número 12 ya la respuesta está bien porque acá de pronto estamos hablando es de no estamos hablando de la velocidad final sino estamos hablando ya de de lo que se logró entonces va a ser esto 15 por mil dividido 3.600 va a ser 4.16667 vatios listo para que corrijan ahí el punto número 12 y le preguntan al profesor esas dos situaciones ¿sí? que está esta potencia que es la potencia la potencia de la fuerza en contra del agua pero no sabemos realmente la potencia efectiva ¿listo? y pues se le pregunta al profesor eso ¿vale? ahora ejercicio número 14 dice ¿qué potencia de tener un motor en vatios y horsepower para bombear 350 litros de agua a una altura de 25 metros? entonces 350 litros a una altura de agua ¿no? a una altura de 25 metros entonces lo que hay que mirar es un litro ¿cuánto pesa un litro? o ¿cuánta masa de agua es un litro? ¿sí? si un centímetro un centímetro cúbico de agua tiene un gramo y un mililitro ¿sí? entonces un litro tiene una masa de un kilogramo perdón mil kilogramos vamos a ver por qué una maestra y un automó ¿sí? 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 ¿duo? ¿qué va de eso sí? ¿sí? ¿sí? ¿a mil gramos o sea que 350 litros son 350 kilogramos así de sencillo entonces esa es la masa 350 kilogramos listo 350 kilogramos son levantados 25 metros entonces ahí está fácil porque la fuerza es igual a mg entonces en este caso es 350 por 9,81 que es la gravedad nos da igual 343 punto 350 newton y fuerza por distancia entonces el trabajo me están preguntando es la potencia la potencia depende del tiempo porque el trabajo tenemos el trabajo entonces el trabajo si es igual a fuerza multiplicado por la distancia o sea el trabajo si lo tenemos 343,350 newton multiplicado por la distancia que me dice que es 25 metros esto me va a dar en joules entonces multiplicado por 25 metros es 8,000 voy a rectificar por 25 por por que acá no sé si es 8,583 coma 750 8,583,750 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 5,583 6,583 un momentico voy a parar porque los decimales no me están dando bueno algo raro pasó allí con los decimales toca revisar los decimales del ejercicio cuando lo miremos todo porque pues acá no lo tengo entonces resulta que no da acá 343,350 si no da es 3433,50 algo le pasa, me toca revisar la configuración del computador coma y entonces acá el resultado era por 25 8,000 ¿cómo es? 85,837,5 listo, eso sí está ahí para que me dé potencia depende del tiempo porque va a ser igual al trabajo dividido el tiempo y entonces ahora sería 8085,837,5 dividido T y me da en vatios listo para que me den horsepower entonces tengo que coger ese mismo valor 8085,837,5 dividirlo vamos a mirar acá un momentito que no me acuerdo el factor de conversión entonces tenemos ahí un factor de conversión que me dice que un vatio es igual a 0.00134102 caballos de fuerza entonces lo que hacemos es tomamos el valor que tenemos acá o sea y miramos cuánto es la conversión y nos da y nos da la respuesta sería igual a 0.0015 la respuesta sería igual a 0.0015 listo otra forma para hallar eso es que dividimos por mil para que me dé kilovatios si y un kilovatio aquí la respuesta está en kilovatios y también multiplicamos allá debajo o sea acá entre paréntesis sería por 700 por 700 745.6 y nos tiene que dar lo mismo y vamos a abrir acá a ver mil perdón al res ay bueno acá ya no me acuerdo vamos a mirar acá vamos a mirar acá convertir kilovatios a horsepower mira al revés un horsepower es 700 a kilovatios me había equivocado ahí estaba entonces son 75.7 vatios o sea ahí estaba acá de una entonces era acá en vatios y lo dividimos por 745.7 y lo dividimos por 745.7 esa era eso no me daba porque un vatio es igual a 745.7 un horsepower es igual a 745.7 vatios ya me estaban olvidando las tablas de conversión listo ahí está esa es la respuesta me demoré un poquito por lo que se me olvidaron las tablas de conversión bueno que estén bien muchachos y y y y y y y